En memoria una otra vez en la exposición, en segunda y en la gloria, en tercera y en Marta, en la quarta la garminada, en la cinquena posición, en la chaceta, en la sisena venos, en la setena robur, en la gloria, en la lucha, en la gloria, en el south y en la gloria, en la gloria, en la gloria, en la gloria. ¡Suscríbete al canal!